Un recuerdo tuyo y mío. Mirad. Ay, se acuerda que el viernes en nuestra emisión estuve yo solito porque... Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal de Gatos Exóticos. El reconocido presentador colombiano contó en una entrevista con Suso El Pazpi las últimas palabras que tuvo con la exitosa modelo y también presentadora Lina Marulanda antes de que ella se quitara la vida. En el siguiente video les vamos a contar todos los detalles, pero antes no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias, de la actualidad y el espectáculo. El presentador de Caracol Televisión, Iván Lalinde, fue invitado al programa de Suso Show en el que habló de su trayectoria en la televisión y su vida personal. Durante la sección conocida como El Recuerdo, la producción del programa mostró un momento en el que él y la fallecida modelo y presentadora Lina Marulanda transmitían en vivo, recordando algunos de los instantes de la relación entre los dos presentadores que eran íntimos amigos. En medio de las lágrimas, Lalinde recordó la amistad con Marulanda y lo íntimos que eran. La extraño mucho, lo que más extraño es a la parcera, extraño tomarme un trago, hablar toda la noche, conversar. Nos enviábamos muchos mensajes de texto, éramos unos duros para eso. De verdad me hace mucha falta, contó el presentador. También aseguró que unos días antes, el martes, antes de que la presentadora se suicidara, él la visitó en su casa. Conversamos mucho y me fui muy preocupado porque ella estaba muy mal, pero me quedé tranquilo porque estaba con los papás, dijo. Sin embargo, recordó que al día siguiente habían quedado de ir a almorzar juntos y ella le canceló. Al parecer, por otro compromiso. Ella me dijo y yo le dije, ahí estás vos pintada, dejándome plantado, comentó. Durante la noche de ese miércoles, Marulanda lo llamó en repetidas ocasiones, pero él no quiso contestar, pensando que estaba molesto por haber cancelado su cita del almuerzo. No les voy a parar bolas, solo cuando ella quiera, no le voy a parar bolas, pensé en ese momento. Justo el día después, el presentador supo la noticia del fallecimiento de la querida amiga, lo que nunca pensó que fuera a ocurrir. Ella y yo lo hablábamos mucho, pero yo le decía flaquita, jamás. Pero bueno, tengo un angelito que me acompaña siempre. Tanto la linde como Suso aprovecharon el momento para hablar del problema de la depresión y que es un tema al que hay que pararle bolas, sobre todo a aquellos que no lo suelen expresar porque necesitan del apoyo constante. A las personas que tienen depresión o ansiedad y se sienten solas, hay que decirles, tú no estás solo ni sola. Estos momentos también pasarán, dijo Suso. En 2020, se cumplieron 10 años del fallecimiento de la presentadora y modelo, quien padecía de depresión. Recordada por sus familiares, amigos y colegas como una mujer totalmente fuerte, Marulanda pasaba por una mala racha, problemas financieros, distanciamiento de la pareja e incluso el haber sufrido un robo a manos de una persona de confianza habrían sumido a la presentadora en la depresión. Así la recuerda su asistente, Carolina Martínez, quien contó en una entrevista con Diva Yesurún algunos detalles de los últimos días de vida de la famosa modelo y cómo intentó ayudarla. Empezó a guardar mucha basura y mucho dolor, muchas cosas que le habían pasado. Recordó su amigo Diego León Girardo en el programa Expediente Final, que hace un año recopiló testimonios de varios allegados y reconstruyeron el trágico hecho. Paz en su tumba, nos queda solo orar para que haya encontrado la paz que en este mundo lleno de frivolidades no pudo encontrar. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias, de la actualidad y el espectáculo. Dios les bendiga, soy Alex Alférez, hasta la próxima.